Hola a todos, bienvenidos al canal Tropical Huracán y a este informe especial. Las fuerzas de la República Dominicana, fuerzas militares, se han desplegado en la frontera desde el día viernes, frontera con el hermano país de Haití, cuando la situación entre ambos países se ha puesto bastante tensa. La situación se da porque los haitianos han creado un canal para desviar lo que es las aguas del río Masacre, el río que funciona como parte de lo que es la frontera entre ambos países. En el día de hoy los dominicanos han sido pues llamado a la atención ya que muchos de sus ciudadanos han sido expulsados del país haitiano. La situación se ha complicado bastante ya que los dominicanos están renuente a que este río sea simple y llanamente pues desviado para crear canales de río en algunos lugares de Haití. A todo esto el presidente dominicano Luis Abinader ha cerrado todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas con el país haitiano. Haití ha desplegado fuerzas élite en la frontera y la tensión está al máximo entre ambos países. Algunos gremios transportistas de la República Dominicana han prohibido montar haitianos en todo el país a partir de este día lunes. A todo esto además existe el miedo en que entre ambos países se pueda dar una guerra que realmente nadie quiere. Sin embargo los dominicanos han desplegado helicópteros, vehículos blindados y bastante militares en la frontera. En el día de hoy surgió la noticia de que los haitianos habían derribado incluso un helicóptero haitiano, pero esta información está relativamente sin confirmar. Repito que los haitianos habían derribado un helicóptero dominicano. Esto está todavía por confirmar. Lo que sí sabemos es que el día de hoy ya los haitianos oficialmente han desviado las aguas del río Masacre con la intención de utilizarlo como un canal de riego para los sembradíos. La situación se complica minuto a minuto al momento en que vamos dándole seguimiento total a la información. ¿Qué opina usted? ¿Quién tiene la razón? ¿Está bien de que los haitianos hayan hecho un canal para desviar las aguas del río? ¿O realmente tienen la respuesta los dominicanos que dicen que el río puede ser utilizado, pero no puede ser desviado? La tensión es fuerte entre ambos países y en verdad, amigos, esto no se sabe a dónde vaya a parar. Mientras tanto, ambas naciones están en un conflicto que podría dentro de poco tornarse bélico mientras la población está más que atenta. Tropical Huracán estará atento a la situación y les dejará saber todas las minutas. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!